Regresamos con su programa 360, pero de inmediato saludamos a la compañera Indira López, quien nos trae importante información desde el Palacio de Miraflores. Adelante, Indira. Transmisión desde el Palacio de Miraflores cuando el gobierno bolivariano recibe al excelentísimo señor Edmund Dilan, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Trinidad y Tobago en la República Bolivariana de Venezuela. La jornada de trabajo está enmarcada en la presentación de cartas credenciales del excelentísimo señor Edmund Dilan ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Se le rinden los honores correspondientes a su investidura por parte de la banda marcial de la Guardia de Honor Presidencial que interpreta el himno de la República de Trinidad y Tobago. Se expresa así el diálogo político, económico y cultural impulsado por el presidente Nicolás Maduro en el ámbito internacional para promover la integración de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Convista al excelentísimo señor Edmund Dilan, embajador extraordinario y plenipotenciario designado de la República de Trinidad y Tobago ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Convista al excelentísimo señor Edmund Dilan, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Se consolidan los principios fundamentales de la diplomacia bolivariana de paz y al respeto a la autodeterminación de los pueblos basado en los principios de cooperación, complementariedad, solidaridad y respeto al derecho internacional para construir un mundo multicéntrico y pluripolar. El excelentísimo señor Edmund Dilan, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Trinidad y Tobago es recibido en el Palacio de Miraflores por el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Félix Plasencia. Tenemos allí como se le rinden honores al excelentísimo señor Edmund Dilan, embajador extraordinario de Trinidad y Tobago en una relación de hermandad y cooperación con el pueblo de Venezuela como han sido históricamente las relaciones entre ambas naciones y que se han venido profundizando a través del diálogo constructivo, el diálogo fructífero que tiene el presidente de la República, Nicolás Maduro. La diplomacia bolivariana de paz se expresa en esta gestión entre los gobiernos de Venezuela liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros y el gobierno que lidera el primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, doctor K. Christopher Rowlett. En las imágenes que ofrecemos a esta hora a través de las pantallas de venezolana de televisión desde el Palacio de Miraflores en el Salón Sol del Perú apreciamos este encuentro fructífero donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe las cartas credenciales que se están presentando a través del excelentísimo señor Edmund Dilan, embajador designado de la República de Trinidad y Tobago ante la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido la agenda de la diplomacia bolivariana de paz que se impone entre ambas naciones, un encuentro fructífero donde el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, estrecha sus manos en señal de cooperación, amistad y respeto en las sendas del trabajo conjunto para favorecer a los pueblos de Venezuela y de Trinidad y Tobago. Están presentes en el Salón Sol del Perú la primera combatente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, acompañando además el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia y el honorable señor Daine Marchin Slick, encargado de negocios de la República de Trinidad y Tobago. Allí vemos en las imágenes lo que ha sido entonces este compartir, este diálogo fructífero, constructivo que mantiene la República Bolivariana de Venezuela con la República de Trinidad y Tobago. Vemos allí lo que ha sido entonces esta expresión de la diplomacia bolivariana de paz en una gestión entre los gobiernos de Venezuela liderado por el presidente Nicolás Maduro y el gobierno que lidera al primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, doctor K. Christopher Rowley. Recordamos que Venezuela y Trinidad y Tobago son países vecinos que se comunican por las aguas del mar Caribe y del océano Atlántico y mantienen relaciones de respeto mutuo y cooperación desde el año 1986. Con la llegada de la revolución bolivariana se han intensificado las relaciones bilaterales basadas en la hermandad a favor de ambos pueblos. Una reunión fructífera que viene entonces a reforzar los lazos de cooperación en esta conversación que mantiene el presidente de la República Nicolás Maduro con la delegación de Trinidad y Tobago. Vemos entonces allí lo que ha sido este contexto donde se han creado también mecanismos de integración regional desde el año 2011 entre ambas naciones y que serán fortalecidas en estas relaciones de cooperación. Es parte de lo que a esta hora se desarrolla como agenda de trabajo de la diplomacia bolivariana de paz en el Palacio de Miraflores. Con estas imágenes nosotros vamos a despedir esta transmisión.